No, vos sos la hermana de Piñerúa. Vos sos la hermana del Piñe. Vos sos la hermana del Piñe. No tiene idea quién soy. Porque yo estoy aprendiendo. Sí, ya sé que estás aprendiendo. Cuando yo hablo, el micrófono a mí. Cuando habla vos, para vos. Es que es familia talentosa, ¿viste? Sí, sí, sí. Sacándote a vos, ¿no? Ah, ¿te conozco? ¿Todo bien? ¿Y vos qué hacés? Yo soy jugador de fútbol. ¿Hacemos cambiado a mi hermano o vos me haces el tuyo? Ahora sí, se picó todo. Y acá salgo con... Con gol. A la inaugurar, a la inaugurar. A ver si dejo de inaugurar yo. A ver, ¿sabes? A la inaugurar. I'll bring you down, on my way. The same old story every day. And leave me in town. Chase my tail. The same old story. The same old story every day. 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 Gracias.